Vivimos en constante cambio. Cambios que cada vez son más rápidos. La tecnología es parte de nuestro día a día. Los avances tecnológicos son cada vez más importantes en nuestras vidas y en el mundo. Tu trabajo ya no se limita a cuatro paredes. Las fronteras y límites no existen. Nuestras emociones y experiencias son más importantes que antes. Nuestra vida es más importante. Vivimos y sentimos más cada momento. Todos y todo estamos conectados. Por eso, toma el control. Prepárate, crea, diseña y lidera el cambio. Nosotros no esperamos a que alguien cambie las reglas. Nosotros las hacemos realidad. Estamos contigo donde quiera que estés. Te acompañamos paso a paso, construyendo juntos tus metas y cumpliendo tus sueños. ¿Estás preparado?